Salió todo muy bien, la gente se comportó mucho, se cuidó mucho, mucha gente en taxi, hicimos 562 alcoholimetrías, de las cuales solamente 16 dieron positivas, o sea que eso es muy bueno, un resultado muy bueno para nosotros. ¿Y son distintos puntos de la ciudad los controles? Sí, se implementaron en distintos puntos de la ciudad desde las 21 hasta las 9 de la mañana, toda la noche, en todos los lugares donde creíamos que podía haber más aglomeración de gente y eso, pero muy bien, la circulación se mantuvo siempre, si bien fue fluida la circulación, pero siempre calma, por suerte. Bastante parecido a los datos del año pasado, ¿no? Sí, sí, bastante parecido. El año pasado tuvimos alrededor de 600 alcoholimetrías en total y solamente 15 fueron positivas también.